Poco después, Dorne, Baldor y una pequeña escolta de custodios llegaron a la corte de Lupercal para encontrar a Loken y a los dos cadáveres. Lethu también había vivido la terrible experiencia y le indicó a Dorne dónde encontrar el cuerpo de Sanguinius y el cráneo de Ferrus Manus. Dorne y los demás se llevaron a ambos, junto con el cuerpo del emperador, mientras se teletransportaban de regreso al Palacio Imperial. Loken insistió en que se quedaría para vigilar el cuerpo de su padre, algo que luego provocó que Erebus lo matara. De regreso al salón del trono dorado, Lethu señaló que se había descubierto una carta del tarot del trono, junto al cuerpo del emperador. Dorne e incluso Baldor estuvieron de acuerdo en que esto era una señal que los dirigía a poner al emperador en el trono dorado. La forma de Malkador en el trono se había desintegrado desde entonces en la nada. El emperador ha pasado los últimos 10.000 años en el trono dorado, eternamente en silencio. Inmediatamente después de la muerte de Horus, la situación en Terra cambió por completo. Todos los demonios que estaban en Terra fueron enviados de vuelta a la disformidad, mientras los dioses del caos retrocedían. La flota de Gilliman llegó al sistema solar, trayendo enormes cantidades de refuerzos y comenzando un feroz contraataque junto con la almirante Nior Azucasen. Y la falange, que emergió con sus escoltas de su escondite dentro de los anillos de Saturno para atacar a los traidores. Con su primarca muerto, los hijos de Horus cayeron en un completo desorden y se separaron de inmediato, con Abaddon guiando algunos grupos de supervivientes y huyendo a bordo del espíritu vengativo. Muchos de los marines espaciales traidores más corruptos murieron donde estaban, mientras que otros cayeron en un estado de fuga. El pánico estalló entre los seguidores menores del caos. Aunque masivamente superados en número, el pequeño grupo de sobrevivientes leales lideró un contraataque rencoroso que expulsó a los traidores del palacio y pronto de toda Terra. En los días siguientes, los traidores fueron derrotados por completo. Aunque se dice que los hijos de Horus fueron los primeros en huir del mundo trono, se cree que la guardia de la muerte fue la última. La herejía de Horus no terminó con la batalla de Terra. Los leales aún tuvieron que expulsar a los rebeldes restantes del imperio, un mundo a la vez, en lo que se conoció como la gran purga. Las fuerzas traidoras del caos finalmente fueron empujadas hacia el ojo del terror. En el milenio 41, con la ayuda de todos los dioses del caos, Abaddon el saqueador logró dividir por completo la galaxia en dos gigantescos trozos, conocidos como Imperium Nihilus e Imperium Sanctus. Si este video fue de tu agrado, por favor no olvides suscribirte, comentar, activar la campanita y darle like para estar atento a nuevas entregas. Esto fue El Rincón de Marco y muchísimas gracias a los narradores que me acompañaron en esta ocasión. También muchísimas gracias a ustedes, porque este sin lugar a dudas, es el trabajo más largo que he hecho en todo el canal. Me despido, no sin antes enviarles un afectuoso y caluroso abrazo a todos los suscriptores del Rincón de Marco. Nos veremos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!